Maritza Montero y Aportaciones por Rodrigo Bernal Gómez y Alan Serrano Rosales Universidad Autónoma del Estado de México, UAP de Jupilco, 3º S, Licenciatura en Psicología El objetivo de este proyecto es dar a conocer al público las aportaciones de Maritza Montero al campo de la psicología social. Comencemos. La vida de Maritza Montero Sus aportaciones al campo de la psicología social Como anteriormente fue mencionado, Maritza Montero se centró en el estudio de la psicología comunitaria. Para entender qué es la psicología comunitaria tenemos que tener claro qué es comunidad. La comunidad se define como un sistema o un grupo de personas de raíz local que en sí se diferencian del seno de la propia sociedad. Las personas o los miembros de una comunidad suelen compartir características e intereses. También podrían compartir ubicación geográfica, instituciones, símbolos, religiones, entre otras cosas. Estas personas suelen desarrollar lazos interpersonales y de esta forma Maritza Montero define a la psicología comunitaria como una rama de la psicología, cuyo objeto de estudio son los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en los ambientes y en la estructura social. Bueno, después sigue el papel de los psicólogos comunitarios. El papel de los psicólogos tiene mucha importancia ante toda la sociedad, ya que contribuyen a que ésta se organice de una manera sana. Es decir, a que haya disciplina, a que haya participación colaborativa para resolver conflictos y más que nada que todo lo hagan con conciencia. Que sepan que entre más se ayudan como personas, lo están haciendo para mejorarse como para un bien social para todos. Bueno, después veremos los objetivos de la psicología comunitaria. Bueno, estos son cuatro. El primero es la toma de conciencia. Este va más enfocado a los recursos de las personas y la utilización colectiva que ellos le dan. Esto es más con la finalidad de resolver problemas. Después sigue el desarrollo de elementos de tipo motivacional. Bueno, esto es más que nada la organización para mejorar un entorno. Puede ser una colonia, una calle. Esto es para que realmente se vea un cambio. Puede ser por decir incluso como dejar de tirar basura, apavimentar su calle. Es más que nada eso. Bueno, el tercer objetivo es el tema de autogestión. Esto es utilizar los recursos de la propia comunidad de forma individual. Este, es decir, saber darle un uso adecuado para cada cosa y hacer las cosas correctamente a su momento y hora. El último tenemos el tema de socialización. Esto es más que nada para tener un trabajo organizado. Es decir, que todos van a colaborar para hacer las cosas de una forma correcta. Bueno, a continuación les mostraremos las características de la psicología comunitaria. Aquí nos menciona que estos ocupan de fenómenos psicosociales, ya que estos suelen generar carácter en personas, basándose además en el contexto social para que estos surjan. Otra característica que nos menciona es de que toma en cuenta las fortalezas y capacidades de las personas, dejando a un lado sus debilidades y carencias. También nos menciona que tiene mucha importancia la relación entre personas y el medio ambiente. Bueno, aquí entra más que nada cuando una persona te puede caer incluso mal y tu ambiente suele estar algo tenso. Esa persona cuando se te acerca a ti incluso para decirte algo mínimo que no es algo ofensivo, tú puedes reaccionar de una forma brusca debido a que tus cinco sentidos no están totalmente conectados entre ellos. Bueno, una de sus principales características que también nos menciona es de que va dirigida hacia una orientación, hacia un cambio social, es decir, a una mejora comunitaria. Entre personas se juntan y tratan de buscar una mejora para todos. Bueno, muchas de estas características parecen estar entrelazadas entre sí, ya que cuando a veces suele haber un problema, aunque tú no conozcas a esa persona, suele tener una relación o una comunicación para resolverlo. Esos hacen como un equipo para hacerlo como una fortaleza y hacen una interrelación entre ellos. Esto más que nada se le conoce como la acción comunitaria, que también nos lo menciona. Esto es para fomentar la participación entre todos y así lograr el objetivo que ellos están proponiendo. Bueno, a continuación, les hablaremos sobre los tres principios fundamentales de la psicología comunitaria. El primero hace alusión a que toda transformación va a repercutir a todas las personas involucradas. El segundo es cuando el centro de poder o empoderamiento recae sobre toda la comunidad. Es decir, dejan a un lado a cualquier líder. No hay autoritarismo y empiezan a actuar ellos mismos como ciudadanos. Y por último, tenemos a la unión entre la teoría y la práctica. Estos son fundamentales para lograr una acción y comprensión ante cualquier situación que esté pasando cualquier tipo de persona. En la primera posición encontramos la dimensión epistemológica, la cual se refiere a que los sujetos, en este caso los individuos, son capaces de crear y producir conocimiento mediante las relaciones que establecen con las demás personas, en este caso con la misma comunidad. En la segunda posición encontramos la dimensión ética, la cual hace alusión a la inclusión, al respeto a ese otro y a su participación en la autoría. Es decir, que nadie se ha discriminado y que todos seamos tratados por igual. Les sigue la dimensión metodológica, la cual abarca los modos empleados para producir conocimiento, en este caso las posibles soluciones a los problemas que aquejan a la comunidad, sin que se excluya ninguna vía. En cuarta posición encontramos a la dimensión ontológica, que ésta concierne a la naturaleza y a la definición de sujeto cognoscente. Es decir, en la psicología comunitaria hay participación de agentes externos, tales como el psicólogo comunitario o investigadores, como también de miembros de la misma comunidad, ya que todos son capaces de producir conocimiento. Y por último tenemos la dimensión política, que se refiere a que todas las personas tienen la posibilidad de expresarse libremente y hacer oír su voz en un espacio público, en este caso en la propia comunidad y a la hora de tomar decisiones. La contaminación, la falta de agua, el vandalismo, el dengue, el coronavirus, la influenza, son ejemplos de problemas que puede haber en una comunidad y que se puede aplicar la psicología comunitaria para su solución, ya que los individuos pueden ponerse de acuerdo para tomar cartas en el asunto, fomentando la participación de todos los miembros de la comunidad y solucionando el problema con las medidas y normas que se establezcan. Retomando el ejemplo de la contaminación, los individuos pueden hacer una reunión para ponerse de acuerdo y posiblemente implementar medidas como poner cestos de basura sobre la banqueta, para que todos tengan un lugar donde depositar su basura. De esta forma se dará solución a la problemática, siempre y cuando todos participen. A continuación haremos mención de los honores y premios de Maritza Montero. Su obra fue de suma importancia para la psicología social y ha ayudado bastante en el estudio de la identidad venezolana. Su primer premio fue otorgado en 1995, el cual recibió el Premio Interamericano de la Psicología. En el año 2000 recibió el Premio Nacional de Ciencias mencionado en Ciencias Sociales de Venezuela. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte y esperamos que les haya gustado mucho esta presentación y el tema les haya quedado bastante claro.